La Asociación Argentina de Intérpretes llega nuevamente a Rosario con el Festival Aadi, Haciendo Caminos. En esta edición, Apuro Chamamé, interpretado por Nelly de Argentina Zenón, Mauri Simón Merlo, Cachito González, Monchito Merlo. El jueves 17 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Labardén, con entrada gratuita. Invitan Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe.